Bueno, bueno, aquí estamos Después de El clip anterior Esto lo estoy haciendo aparte He decidido que voy a ir al colegio De Ibernalia A ver, un momento, por favor Yo no me acuerdo del nombre Si es que estos nombres Hay que ir aquí Ibernalia Ir al colegio, ¿no? Para aprender magia Ya que soy mago Me lo voy a tomar como una misión principal Le daremos caña a este asunto Y cuando, bueno, cuando seamos mejor Ya iremos a hacer lo demás Así que nada, como veis hay un trayecto largo Y nada, esto Os pensáis que está muy lejos Pero nada, es cosa de un salto Y bueno Bueno, pues aquí estoy Ya os diré como he venido hasta aquí No he venido ni en caballo ni andando Al final del vídeo ya pondré un clip Y lo explicaré Bueno, pues nada, vamos al lío Vamos a ver para dónde tenemos que ir Vale Esto es hibernalia esa Como se diga Vamos a ver qué noticen en el colegio ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Por qué? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estás aquí fuera? No, a mi mente esa ¿Por qué no puedo entrar? A ver Venga, venga Quiero entrar El poder del fuego Y el no sé qué Para destruir a todos los que se me opongan Deseo doblegar la voluntad De los que me rodean Hostia, pues más o menos lo mismo Pero bueno Vamos a poner Para todo lo que se me oponga ¿Sí? ¿Me vas a enseñar tú? Vale Venga Venga Pues nada Voy a tener éxito Por favor Venga ¡Luke de mago! ¡Hala! ¡Luke de mago! Yo no tengo ¡Luke de mago! ¿Y si le tiro esto? ¡Hala! No tengo ¡Luke de mago! ¡Luke de mago! Voy a hacer Bueno, pues gente Aquí voy a hacer un pequeño parón Compro el libro de luz de mago Y nada Vuelvo para aquí Hasta ahora Bueno Aquí estamos otra vez Y bueno Vamos a coger La magia Que ya la aprendí ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Ilusión puede ser? No ¿Alteración? Sí Vale, bien Así, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, pues déjame entrar Venga Venga ¿Y esto cómo va? ¿Esto qué es? ¡Anda! ¡Qué bonito! Esto no sé si sube la habilidad Pero a lo mejor la subirá Supongo Vamos a hacerlo No lo sé A ver Madre mía Qué casco de nieve Por favor Tanto copito Ey ¿Qué pasa aquí? Madre mía Estoy un poquillo así Así hoy Lo siento Si no hablo mucho Y eso también Me estoy intentando Enterar un poco De la historia También bien bien De cosas que me perdí Por ir demasiado a saco Pero bueno Venga, venga Yo es que en verdad Quiero a las casas ya Mira Me han mandado Túnica de instrucción Botas Bueno, pero ese ya lo tengo Venga Oye, yo quiero entrar dentro ¿Se puede? Si no A ver Bueno, yo lo que quiero es Que me enseñéis ya Es que Madre mía Aquí es medio año Mira, mira Aquí, aquí Aquí ¿Qué pasa? ¿Solo me miras a mí o qué? Ah, vale, vale Ah, te impongo Vale, te impongo Atención Que te preste atención Yo me doy la vuelta por aquí Bim, pam Vamos para ti In your face Madre mía La verdad es que el programa este me No sé Es que va a días O no sé Es raro Tengo que mirarlo Seguro que lo puedo configurar mejor Para que no me joda tanto Porque Que basto Entusiasmo No sé qué Venga, venga, venga Bueno No sé si este trozo lo voy a cortar No Mira, vale, vale, vale Pues yo creo que Aprender algo práctico Claro Venga Venga Ey Ey, ey, ey Desenfunda Desenfunda, vaquero Mira, tiene un ojo azul Y el otro Amarillo, naranja Venga Venga ¿Dónde? Aquí Claro que te ayudo Pero venga Que sí A ver A ver A lo mejor es que quiere que me ponga el hechizo O algo En restauración, ¿no? En restauración Custodia Venga 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 Madre mía Tú tranquila, tranquila No saltes Déjalo, ¿eh? Madre mía Todo preparado ya Para saltar ¿Sabes? Eh 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 Buena, buena Otra vez Otra vez A ver Madre mía Como le gusta la charla Tanto que dice la de plástico Esta persona está ocupada Madre mía Esta persona está ocupada, madre mía No he pegado porque da lío, mira Yo no sé vosotros, pero yo que metí muchos face Así por Le pegaba a la gente, ¿no? Le pegaba así de broma, ¿no? Una bolita o algo y se enfadaban La verdad es que se enfadaba bastante Y una bolita no es nada A ver, ¿qué hay que hacer? Me he motorizado Las entrañas A ver Vamos a ver Misiones A ver qué nos han dado Como veis es una principal Y era una secundaria Bueno De esas que te varios Como digo yo Así que nada Supongo que reúnete con tan Esa fuera de tal Vamos a ver dónde está Vamos a ver dónde está Se llama Sartal O Sartal O Sartal O como lo queráis llamar Y bueno pues Hay otro recorrido Cuando esté ahí Ya Pondré otra vez el clip Venga, hasta ahora Bueno Pues aquí estoy para explicaros Sobre esto que os dije Que iba a ir bastante bien Es lo que utiliza para Ibernalia A ver Podéis utilizarlo para ir Por ejemplo a Soledad Y apuntaros a la Legión A la Legión Imperial Si no a Rift Estén Para Robo Y también para Misiones Y esas cosas Acordaos de que esto está Os puedo ahorrar Muchas pateadas Y la verdad es que Bastante bien Y nada Si os gusta el canal Suscribiros Y espero que os haya gustado El vídeo de hoy A la tarde si puedo Subo otro Y nada Que tengáis un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!